¡Hola a todo el mundo! Bueno, empieza otro día más de Vlogmas y hoy me voy a comer ahora con mi hermana estamos, estamos en la universidad y todo eso y me voy a comer ahora con mi hermana al centro y nos vamos a ir de cómplice, pero no para mí, sino para ella porque le voy a dar un caprichillo para ella, yo que sé y ahora os enseñaré, bueno, ahora mi hermana no sé si querrá salir en el vídeo yo creo que sí, o no, no lo sé y bueno, que vamos a ver cómo surge el día de hoy y como no, os voy a enseñar mi outfit de hoy llevo esta calzita que es de Zara, que es ajustada, creo que valen 10 euros o así luego los Mom Gyms, que estos son de la tienda Black Friday que ya me las habéis visto un montón son súper guays, lo único que sí que es verdad que pues te hacen más calerías, no, pero es que son Mom Gyms y, bueno, se me marca un poco el paquetón, pero no tengo paquetón, tranquilos, eh y tranquilas, y luego llevo la Superstar que hoy, bueno, os voy a contar, ¿vale? y voy a ir otra vez a Nike porque me han gustado mucho las zapatillas que vi ayer y me las quiero comprar este vídeo, ayer visteis el vídeo que me fui con Cristian al centro hoy hasta hoy hoy para mí vais a ver el vídeo de preguntas y respuestas y mañana veréis este vídeo así que las zapatillas que vi antes de ayer hoy me voy a probar un 40 a ver si no se me sale mucho el pie y me las cojo, pero no estoy segura tengo que ver cómo me quedan, si veo que me queda el pie que ando y se me sale el pie, pues no lo voy a usar, ¿no? pero bueno, me las he probado porque por probármela no pierdo nada no, me puedo poner una plantilla de estas que no hace que no se te reparle el pie no sé a ver, y tenía que deciroslo pero estoy in love de la... esta cosa que es un body splash o una colonia del de Boy Shop que parecía una pócima pues ese y también mi favorito es el de ambar de equivalenza, pero es que están ahí que no sé cuál ponerme hoy yo creo que me voy a poner la pócima que llamo yo y es que está súper guay, me encanta mamá, ¿qué quieres decir hoy? comida sana hay que alimentarse comida sana y estamos en el VIP y yo me voy a pedir un... ¡uh! sándwich Kansas Kansas mamá, ¿tú qué te vas a pedir? un sándwich vegetal con todo de verduras estamos llenas, no podemos comer más mamita, cómpate unos tacones, hija ¡oh dios mío! es el mango que mi hermana hoy sale de fiesta y tiene que elegir lo que tiene lo que se va a poner y si quiere comprar, a ver, enséalo no, pero no me saces, ¿eh? que no te saco a ti esto, mira unos pantalones chinos con un top mono creo que va a quedar bastante bien o estos es que estos tienen una gomita mi hermana como buena profesora tiene que usar... ¡mira, qué guay! super ¡mira, mira, mira! es como madera es verdad ¡coma estos libros! cuando yo era joven no los vendían, ¿eh? ¿y esto qué es? ¡hala! no sé es de la sirenita ¡ay, espera! que aquí también hay otro vestido ¡ah! son como texturas, mira, arancha para ti ¿arancha? ¡arancha! ¿arancha no hay no en esto? sí, esa la misma mira, 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 toca este ¡oh! es de terciopelo estamos aquí en la librería del corte inglés porque mi madre quiere un vinilo de los chunguitos y del fari todo muy normal intento fallido mi hermana no ha encontrado nada que le haya gustado ¡ah! si se ha comprado una camseta ven, si se la corre pues ven, si a la camseta que se ha comprado para... se la ha regalado su madre, perdona se la ha regalado mi madre para las fiestas y es de esfera no, no, es de prín... no sé qué prín... coas del corte inglés supermona, mirad divina, de la muerte ¿cuánto ha costado? veinticinco euros veinticinco euros y ahora vamos a casa corriendo porque mi madre tiene que dormir la cita porque hoy sale de fiesta y yo tengo que grabar el vídeo editarlo y subirlo el que hayais visto ayer así que en veras esto cuando lo edite va a ser gracioso porque ya lo habréis visto y hemos venido a casa de Vic ya que esa también la conoce sí y hemos comprado una botella de vino para beber los tres para celebrar la bienvenida no penséis mal, ¿vale? y una caja de lin mira y estamos muy contentos o sea que sí, estamos hablando de desgracias ahora mismo ¿eh? que estamos hablando de desgracias de desgracias, es verdad y está una de los dos ahora os cuento bueno, ya es el día siguiente ayer al final nada, estuvimos en casa de Vic y luego ya nos volvemos Cristian y yo cada uno a su casa y estoy muy cansada porque me acosté un poco tarde y me he levantado pronto porque he ido a la peluquería porque me tenía que no sé si me hubiese pero un poquito más oscuro porque me tenían que arreglar la raíz y todo eso y pues hoy vamos a grabar otro vídeo así que seguimos con los vlogmas hoy vamos a ir a casa de unos amigos de mis padres a comer y luego he quedado con Cristian por la tarde que raro, ¿verdad? y... eso que espero que os haya gustado aunque haya sido un poco más corto llevo el jersey que me compré en Zara que os enseñé en el de... en el haul anterior el de me encanta irme de compras y que le pongáis actitud a la vida que seáis muy felices y que nadie os impida serlo y nos vemos mañana hasta luego